Estas son las primeras planes del día de hoy, sábado 20 de abril. Zona Franca, León espera un sí de la Federación a proyectos de obra pública. El AM, escultor de bustos de Benito Juárez y AMLO, ahora hace a Cantinflas. El Sol de Irapuato, garantiza gobernador, apoyo a los migrantes. El Sol de Salamanca, garantiza gobernador, apoyo a los migrantes. El Sol de León, los de arriba le cantan a su fiera. El Heraldo de León, León es inseguro para la ciudadanía. El Correo, celayenses pierden la fe en autoridades. Milenio, guardia nacional, hasta 60 años de cárcel por pasarse al crimen.